IJITUR 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 ¡Viva nuestra sociedad! ¡Viva en estudiosis! ¡Viva nuestra sociedad! ¡Viva en estudiosis! ¡Crescate una veritas! ¡Florea fraternitas! ¡Patria prosperita! ¡Patria prosperita! La Universidad Deportiva del Sur se crea por la necesidad imperiosa de contar en nuestro país con profesionales dedicados a la actividad física, el deporte y la recreación. Esta universidad se ubica en el estado de Cogedes, específicamente en el municipio de Ezequiel, Zamora, y cuenta con una matrícula de 1.210 estudiantes. En nombre de los integrantes de la primera promoción de licenciados en actividad física y salud, entrenamiento deportivo y gestión tecnológica del deporte de la Universidad Deportiva del Sur, queremos dar la bienvenida y al mismo tiempo agradecerle por honrarnos con su presencia al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Rafael Chávez Fría, y al cuerpo ministerial que hoy le acompaña en tan solemne acto. Asimismo, hacemos extensivos los saludos al ciudadano gobernador del estado Cogedes, rector, vicerector y secretario general de la Universidad Deportiva del Sur, familiares de los graduandos, profesores venezolanos y familiares que coadyuvaron a nuestro proceso de formación académica y demás personalidades presentes. Hoy, 22 de julio de 2010, es un honor para mí tomar la palabra en nombre de mis compañeros graduandos, en este día tan especial que se convertirá desde este momento en una fecha memorable, pues somos los primeros egresados de esta casa de estudios, creada por decreto presidencial y la que abrió sus puertas en febrero del año 2006, nace bajo la premisa de ser una institución de educación universitaria de carácter público, con proyección internacional, sustentada en los siguientes ideales, la educación física y el deporte como derechos humanos, actividad física, deporte y desarrollo endógeno sustentable, universalización de la educación universitaria, equidad y pertinencia social, enmarcando nuestro proceso de formación en un enfoque humanista que garantiza que como egresados podemos analizar la realidad desde sus múltiples variables como paso previo a la visión de que nuestros problemas no son sólo de orden técnico, científico y económico, sino también de carácter social, cultural y ético. Esta importante fecha coincide con los 200 años de aquel 19 de abril de 1810, en la que se conmemora la independencia de la República Bolivariana de Venezuela cuando se da uno de los pasos más importantes en nuestro proceso de liberación colonial. Hoy, 200 años después, continúa el proceso de liberación, de descolonización, pues existen mecanismos sofisticados para apresarnos como los medios de comunicación, la transculturización, la alienación, los valores del capitalismo, son formas de mantenernos atados y sumisos. Razón por la cual es importante tomar conciencia de esta situación, del contexto histórico, de nuestros antecedentes como pueblo, para poder continuar irreversiblemente rompiendo las cadenas de la opresión y la explotación. Oportunidad valiosa para que conciencemos como profesionales de la República en la importancia de generar y transmitir conocimientos orientados al cambio, a la revolución y transformación de las comunidades en las cuales vinculamos nuestro campo de acción, gracias al proceso de educación bolivariana que fortalece el modelo de equilibrio social, vemos cristalizado nuestro sueño de ser profesionales que afianzaremos el socialismo del siglo XXI. Esta grata experiencia de habernos formado en la Universidad Deportiva del Sur, contribuyó a estrechar lazos de hermandad con compañeros de otras naciones hermanas y a mantener vigente el pensamiento del libertador Simón Bolívar. En materia de integración y unidad latinoamericana, brindándole la oportunidad a 20 países tales como Guatemala, México, Nicaragua, Honduras, Panamá, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, San Vicente, Haití, Jamaica, Barbados, El Salvador, Colombia y Venezuela. En el marco de esta integración latinoamericana, es de vital importancia resaltar la magnitud del Convenio Cuba-Venezuela por medio del potencial humano que integra el claustro docente partícipes de nuestro proceso de aprendizaje permanente y del cual estamos profundamente agradecidos. En el construir de nuestros conocimientos, resaltamos la importancia que tiene la actividad física, el deporte y la recreación como vectores de integración social, trayendo consigo múltiples beneficios tanto en lo individual como en lo colectivo. Es así como en la actualidad el deporte se erige como un verdadero fenómeno social y esto fue ratificado por la reciente participación de la selección venezolana de softball femenino en el decimosegundo campeonato mundial, resaltando aquí la participación de la mujer en diferentes contextos. Aspecto que confirma nuestra capacidad de cumplir diversos roles en la sociedad actual. A la vista está que hoy egresamos 111 mujeres de los programas de formación de nuestra universidad. No puedo despedirme sin antes agradecer en nombre de todos mis compañeros a nuestra casa de estudios por abrirnos las puertas y por cobijarnos durante cuatro años al Presidente de la República por permitir que este proyecto tan maravilloso y anhelado se materializar. A nuestros profesores venezolanos por su apoyo incondicional en los momentos más difíciles de nuestra carrera. Agradecemos también a nuestros familiares por el amor y los valores inculcados en la consecución de esta meta. A Dios nuestro Señor por concedernos el don de la vida y por permitir que viviéramos esta magna experiencia. A todos ustedes les digo que valió la pena todo el sacrificio, que darán recuerdos tristes y gratos donde muchos de nosotros conocimos el amor, la amistad, solidaridad, el compañerismo y el profesionalismo. Todo será parte de nuestras vidas y de la historia que escribimos hoy en la universidad. Les deseo desde lo más profundo de mi corazón mucho éxito en cada uno de sus proyectos y planes personales. Y recuerden que hoy no nos separamos, solo vamos a vernos menos para extrañarnos más. Patria, socialista o muerte, venceremos hasta la victoria siempre. Gracias. La graduanda de la Universidad Deportiva del Sur, primera promoción Adriana Noguera, quien en estos momentos el presidente Chávez muy afectuosamente se acerca a ella para felicitarla. Recordemos que la Universidad Deportiva del Sur en estos momentos se gradúa a más de 300 bachilleres en las licenciaturas de ciencias especificadas del deporte. El presidente Jiménez, rector de la Universidad Deportiva del Sur. Ciudadano comandante, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Fría. Señoros ministros que nos acompañan, autoridades universitarias, autoridades gubernamentales que hacen acto de presencia en este significativo acto. Gloria deportiva, invitados especiales, profesores, graduandos, familiares, señoras y señores. Hoy es un día de mucho júbilo y orgullo. Nuestra Universidad del Deporte, inaugurada el 9 de febrero del 2006 por nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Fría, está cosechando su primera semilla. 326 estudiantes de los programas de formación profesional, actividad física y salud, entrenamiento deportivo y gestión tecnológica del deporte. 182 licenciados en actividad física y salud, carrera novedosa en nuestro país, que tiene como objetivo formar profesionales capaces de prevenir las más riesgosas enfermedades como son diabetes, hipertensión arterial, cardiopatía, enfermedades crónicas que afectan en gran medida a los venezolanos, producto del sedentarismo y la comida chatarra que nos impone el capitalismo. Pues a través del ejercicio físico, estos especialistas serán capaces de tratar disímiles patologías. Yo los llamaría médicos, que no utilizarán medicamentos, sino actividades físicas. 25 licenciados en gestión tecnológica del deporte, otra carrera novedosa. Serán los protagonistas de asesorar las construcciones de nuestras instalaciones deportivas, además de implementar a favor del deporte la tecnología de la información y la comunicación, que también ha tenido un desarrollo vertiginoso en estos últimos años en nuestro país. Hoy contaremos con 119 licenciados en entrenamiento deportivo, con todas las capacidades, habilidades y destrezas, así como los conocimientos de las ciencias aplicadas al deporte, entrenadores capaces de planificar los entrenamientos deportivos, teniendo en cuenta los criterios morfológicos, fisiológicos, antropométricos y psicológicos. Hoy, orgullosos de todos y cada uno de ustedes, les deseamos un feliz trayecto en esta nueva etapa de su vida. Lleven a nuestro pueblo toda la salud, educación y felicidad suprema, como lo quiso nuestro libertador. Nosotros, todos unidos, estamos aquí para cumplir con nuestro pueblo, con nuestra revolución y con nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Fría, y hacer la verdadera revolución en el deporte y cambiar todo lo que haya que cambiar con sentido de responsabilidad, teniendo presente el momento histórico que vivimos, las necesidades de nuestro pueblo y el más alto sentido de responsabilidad, honestidad y deber desde las posiciones del socialismo del siglo XXI como base de nuestra solidaridad con América y el mundo. Trabajar, colegas, para cambiar la concepción de un deporte capitalista y mercantilista por el deporte socialista y humanista. Trabajar por crear una pirámide deportiva donde prevalezca la masificación, garantizando el acceso amplio a la práctica de todos y para el bienestar y disfrute de todos. En este sentido, nosotros tenemos, trabajando con la Misión Sucre, alrededor de 15.305 estudiantes diseminados en 18 estados del país, que próximamente también verán sus frutos en el próximo año con la primera graduación a nivel nacional. Muchas cosas quedan por decir, pero como dijo ese gran patriota, héroe nacional de la República de Cuba, la mejor manera de decir es hacer. Así que, muchachos, los convoco a hacer con optimismo lo que el momento histórico nos reclama en la práctica de la actividad física y el deporte, hacer junto al pueblo el camino que dé a todos las oportunidades que nos ofrece el ejercicio físico, el deporte saludable y la recreación activa, hacer que todos amen esta parte de la práctica humana que los dignifica. Sencillamente es hacer revolución. Finalmente, agradecer también la Misión Cubana de Barrio Adentro Deportivo, que puso su granito de arena también en la formación y preparación de estos muchachos que egresan hoy de nuestra institución. Para finalizar, que viva el deporte bolivariano, que viva la revolución bolivariana. Muchas gracias. Efectivamente, escuchamos palabras de Vicente Jiménez, rector de la Universidad Deportiva del Sur. Importante es destacar que también a este acto asisten... Palabras de la gloria del fútbol mundial. Diego Armando Maradona. ¡Aplausos! Sí, en estos momentos, Pelusa, como también dominado 10, Diego Armando Maradona, ofrecerá unas palabras. Buenas tardes a todos. A mí no me pusieron el discurso. De verdad. Le dije recién al presidente que me faltaba el discurso, le dije a la China también. Y al ministro de Deporte. Pero quería felicitarlos a todos y quería también agradecer al presidente Hugo Chávez por hacerme vivir una tarde hermosa. Hermosa porque los he visto con una cara de alegría muy grande a todos ustedes que han luchado para graduarse después de un mundial que yo lo quería ganar y no lo pude ganar. Y por eso quiero decirles que lo que hoy lograron ustedes es un mundial. Es un mundial porque han luchado... Se han sacrificado y yo creo que el estudio, la dignidad y el trabajo es lo que un ser humano tiene que tener. Y tiene que estarle muy, muy agradecido a ese señor que está ahí. Porque yo que hablo con él muchas veces, está pensando permanentemente en todos ustedes y en el bien de Venezuela. Puedo ser o no técnico de alguna selección de aquí en más. Pero lo único que sé es que yo soy amigo de Venezuela y amigo de Chávez y amigo de Fidel. Buenas tardes y felicitaciones a todos. Bien, escuchamos palabras de Diego Armando Maradona. Ahora palabras del máximo líder de la República Bolivariana de Venezuela en este importante acto de graduación de 326, el licenciado de la Universidad Deportiva. Vamos a escuchar entonces declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Palabras del señor no comandante, presidente en jefe de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.